Bueno, seguimos entonces. Lo que decía simplemente es eso, que la aserción implica un compromiso con lo que uno dice. Y la valoración en el sentido de Bakhtin es eso. Uno dice tal cosa valorada, enunciado, que incluye su valoración. El otro, por supuesto, no tiene por qué estar de acuerdo. Pero se hace cargo y entiende la valoración que uno proyecta en su propio enunciado. O sea que funciona como estamos viendo ahora. Bueno, el artículo de Benvenís Mucho Más no dice. Así que voy a compartir pantalla para que recordemos un poquito este esquema del enunciado y la enunciación. Vamos a ver si me ayuda un poco Internet, porque temo que... Que no que se me corte o se entrecorte, como me decía Marilina. Este dibujo lo habíamos visto la otra vez. Sobre todo, bueno, la relación de enunciación-enunciado queda clara. La de emisor-receptor también. Ahora yo le agregué acá en esta parte, en la enunciación, lo que sería el contexto de enunciación. Esto igual lo habíamos visto antes. Es la persona, tiempo y espacio. Que es lo que vamos a tener que ver en la parte práctica, ¿no? Es decir, qué palabras se permiten reconocer la persona, el tiempo y el espacio. Que serían estas cruces rojas acá, ¿no? Que remiten a la enunciación. Y acá, bueno, las palabras claves, digamos, serían yo, ahora, aquí, están siempre implícitas en cualquier enunciación, en cualquier enunciado. En el caso de llueve, que es una sola palabra, en realidad está implícita yo digo que llueve. En realidad está implícita más todavía, yo te digo aquí que llueve. Todo eso está implícito, ¿sí? En todo enunciado. Porque todo enunciado tiene un autor, que es una persona, que es el yo, aunque el verbo sea impersonal, como en este caso. El verbo es impersonal, llueve, como todos los fenómenos atmosféricos en castellano, los verbos son impersonales, ¿no? Hace frío, bueno, son impersonales. Pero tiene tiempo, llueve, ¿sí? Lueve tiene presente. Pero de todas maneras es el presente del enunciado. El presente que podría estar en pasado, podría ser llovía. Podría ser llovía o lloverá. Entonces en un enunciado de esa naturaleza lo que sigue estando implícito es yo digo, yo te digo aquí que lloverá. Sí, ese lloverá es el enunciado. Pero todo lo demás es la enunciación implícita. Que va a ser reconstruida a partir de la presencia de estas palabras, ¿no? Bueno, yo ahora aquí son palabras, por supuesto, pero acá están puestos como ejemplo, nada más. Porque, bueno, hay muchas palabras. Están los verbos y hay otro tipo de palabras y adverbios también que nos van a indicar persona, tiempo y espacio, ¿sí? No sé si hoy vamos a poder empezar con persona, pero por lo menos vamos a tratar, bueno, algunas cosas ya dije, ¿no? Pero vamos a tratar de empezar por el lado de la persona, que es lo que más nos interesa probablemente porque, como les dije en la clase pasada, lo que nos va a interesar es tratar de reconstruir la subjetividad que está presente en el enunciado. Y la subjetividad nos remite, por supuesto, a la persona, al sujeto, ¿no? Porque sujeto y subjetividad es lo mismo, digamos, subjetividad es la cualidad de ser sujeto. Y el sujeto siempre, inevitablemente, expresa su subjetividad en los enunciados. Ahora, ¿qué tipo de sujeto? Ya ahí se nos complica. Ahí empieza a ser más complicado. Por eso yo había incluido acá, ¿sí? Estas, ¿sí? Ah, no, hasta acá no sirve. A ver esta. ¿Sí? Bueno, no sé si voy a poder, ¿no? Se me... No, no puedo, o no importa. Puedo marcar acá con la crucecita enunciador y enunciatario. Ya habíamos aclarado un poco, ¿sí? Que la noción de enunciatario venía a auxiliarnos del hecho de que no siempre hay un receptor real. Porque un enunciado puede formar parte de un monólogo, puede no tener efectivamente una circulación real, puede no formar parte de una situación de comunicación verdadera, por diversas razones. Entonces, quizás no tenga un receptor real. Ahora, siempre tiene un enunciatario. Es decir, un destinatario. Y ese destinatario es imaginario. ¿Qué significa imaginario? Bueno, en parte que el emisor se lo imagina. Es ese otro, que decía Bastín, que está en el origen mismo de mi enunciado. No del otro lado, sino que ya me condiciona antes de hablar. Me condiciona imaginariamente. Pero también es imaginario porque está hecho de signos. ¿Sí? Las imágenes son signos. O los signos también pueden decirse que son imágenes. En este caso particular, como ya lo habíamos aclarado antes, los signos que vamos a trabajar son, por supuesto, palabras. ¿Sí? Palabras. No imágenes, por ejemplo. Imágenes en sentido visual. Donde también aparecería esto. Pero sería mucho más complicado de hacer. En una película o en una fotografía, etcétera, se podría ver también. Pero vamos a trabajar solamente con textos escritos. ¿No? Entonces, ahí vamos a ver el destinatario. ¿A quién está dirigido el texto? Porque el receptor real no sabemos quién es. O quién fue. No podemos saberlo. Salvo hacer una investigación especial al respecto. Es una investigación no semiótica. O semiológica. No es análisis de discurso. Sino que sería una investigación histórica. Por ejemplo, una novela. ¿Cómo fue la recepción de una novela? Bueno, es una investigación más del tipo sociológica. O histórica. ¿No? Es decir, ¿quiénes leyeron tal novela? ¿Cómo se leyó? ¿Cómo se interpretó en su momento? Bueno, todo eso, por supuesto, no está en el enunciado. Está fuera del enunciado. O sea, emisor y receptor están fuera del enunciado. Pero enunciador y enunciatario están dentro del enunciado. ¿Sí? ¿Y qué es el enunciador? También es imaginario. Es una figura que el emisor proyecta dentro del enunciado. Como una especie de representante dentro del enunciado. Y, en realidad, todas las referencias, por ejemplo, las referencias pronominales, etcétera, nos remiten a ese enunciador, no al emisor real, del cual no podemos saber nada con el enunciado. En el enunciado puede haber un montón de referencias al yo, pero, en realidad, es un yo hecho de palabras. Hecho con signos. El emisor real, el autor real, está fuera del enunciado. Y también lo podemos investigar. O sea, podemos saber cosas de él, pero por otros medios, no por el enunciado. ¿Sí? Y vamos a ver ahora un ejemplo de eso, justamente. O varios ejemplos, pero uno que es bastante, digamos, hasta cierto punto, gracioso, ¿no? A ver si puedo dejar de compartir si me responde el mouse, que no me está respondiendo. Pero esto es por culpa de internet, ¿no? De mi conexión, que está horrible. Si hubiera un atajo de teclado, podría llegar a... No llegó hasta allá arriba. Qué lástima. Bueno. Vamos a ver. No, no me deja... No me deja dejar de compartir. No sé por qué. Si hubiera un atajo de teclado sería muy bueno, pero no lo hay. Por lo menos yo no lo sé. Ustedes ven todavía, ¿no? Sí. Bueno, igual les va a quedar grabado, ¿no? Es mucho sentido. Sí, evidentemente no me deja dejar de compartir. No sé por qué. Voy a seguir intentando y si no lo voy a tener que escribir. Qué lástima, es la primera vez que me pasa. Es una frase horrible, pero es la primera vez que me pasa. Hay algo que anda mal. Que evidentemente es internet o Zoom. Bueno, internet afecta al Zoom, ¿no? Pero si corto va a ser peor. Tendría que haber estudiado algunos atajos de teclado para poder sacar... Para poder dejar de compartir. No hay caso. No hay caso, no me deja llegar hasta arriba con el teclado, con el Zoom. Con el mouse. A ver si apretando acá... No, no me deja salir de acá. A ver... A ver... A ver... No. Qué lástima. Porque no me deja hacer nada en realidad. Es como que se me colgó todo. Y tampoco me... Me sirve el... No hay caso. Qué lástima, estamos perdiendo un montón de tiempo. Perdón, ¿eh? Pero... Hasta ahora venía bien. No, la verdad que no sé cómo salir. Bueno, mientras trato de salir, les explico uno de los ejemplos. Que no es el primero, ni es el más gracioso, pero por lo menos puede servir. Ustedes por ahí están acostumbrados a esta relación si toman, por ejemplo, la literatura. Sobre todo la literatura narrativa, ¿no? ¿Qué pasa en la literatura narrativa? Hay una figura que, por cierto, es el autor, ¿no? Que es aquel a quien se le atribuye el texto, ¿no? De la obra. Que a lo mejor figura en la tapa, ¿no? Con el nombre. Borges o García Márquez, como nombrábamos recién. Ese sería el autor. Un autor histórico, supongamos. Supongamos que existieron, efectivamente. Porque en el caso de ellos, bueno, podemos suponer que efectivamente existieron. Pero en otros casos, por supuesto, hay dudas. Homero o Shakespeare, ¿no? No sabemos si existieron o no. Entonces, bueno, ahí podemos dudar quién es el autor. Ahora, dentro del texto, dentro de lo que sería la novela, el relato concreto, hay una figura que habitualmente se llama narrador, ¿sí? Que es la voz que cuenta lo que sucede. Esa voz, que a veces es un personaje, puede ser un personaje, que cuenta en primera persona. Pero otras veces no. Otras veces cuenta en tercera persona. Que puede ser omnisciente o no. No, eso son diferencias técnicas del relato literario. Pero en todos los casos, oficia de narrador. No es el autor. Es una voz interna al texto. Esa voz interna al texto es el enunciador. Es el enunciador. Ese es un ejemplo que ustedes, digamos, podrían conocer de estudios anteriores. Cuando estudiaban literatura, evidentemente, uno puede estudiar, bueno, el narrador. ¿Quién es el narrador? Porque uno puede ser, por ejemplo, un autor que sea una mujer y el narrador es un hombre. O viceversa. Es decir, el narrador es como un personaje más. Que se expresa dentro de la novela. Y que deja sus marcas dentro de la novela. Ahora, esa estructura, esa estructura, digamos, enunciativa de la novela, en realidad funciona para todo tipo de enunciación. Para todo tipo de enunciado. En todo enunciado hay un emisor real, por supuesto, tiene que haberlo. Recuerden que Bastín decía, siempre hay un autor. Bueno, sí, todo enunciado tiene alguien que lo produce. Pero también, todo enunciado tiene un enunciador. Alguien a quien se le atribuye lo dicho en el enunciado. Y que no tiene por qué coincidir con el autor o con el emisor. Porque, bueno, de hecho, justamente, son dos entidades completamente distintas. El emisor o autor es un sujeto real. Suponemos que existen. Suponemos que existimos nosotros. En principio, ¿no? Que somos seres reales. Pero el enunciador es un ser imaginario hecho de palabras. Hechos con las marcas que son, por lo menos, por ahora, los pronombres. Pero también los subjetivos de emas, etc. Entonces, cuando el emisor emite un enunciado, incluye dentro de ese enunciado un enunciador. Y eso es lo que podemos analizar, en realidad. El enunciador. No podemos enunciar, no podemos analizar al autor, como decía antes. Porque el autor es una persona real. Entonces, ¿qué sabemos de esa persona real? Muy poco. Quizás podemos investigar. Quizás en la solapa del libro nos dice cosas. Pero eso no sirve para nada. Podría ser mentira. O que sea, podría ser real. Pero, ¿qué tiene que ver? Ni siquiera en una autobiografía... Ni siquiera en una autobiografía. Acá ya parece que me deja dejar de compartir. Esperemos, sí. En una autobiografía, por ejemplo, donde parecerían coincidir el autor y el enunciador. Sin duda, hay una coincidencia. Pero eso es una coincidencia artificial. Porque ese yo, que habla y que cuenta su vida, ¿está diciendo la verdad? ¿Está diciendo lo que realmente piensa? ¿O está construyendo una imagen? Bueno, obviamente está construyendo una imagen. Está construyendo un enunciador. ¿Sí? No está diciendo la verdad. O en todo caso está diciendo la verdad que él cree. Pero no la verdad. Y en muchos casos puede mentir, efectivamente. Ahora, ¿cómo sabemos que miente? Nosotros lo que tenemos ahí para analizar es lo que dice. No la verdad exterior a lo que dice. Así que aún en una autobiografía de alguien que dice yo, yo hice tal cosa, yo pienso tal cosa, es en realidad un enunciador. Así que ahora, bueno, me voy a arriesgar otra vez a compartir pantalla, pero con otro ejemplo un poquito más gracioso. Ahí tendría que aparecer. Fíjense esta frase que algunos vivos suelen poner en los parabrisas de los autos. En una época era mucho más común que ahora, ¿no? Pero cuando un parabrisas estaba sucio con una capa de tierra, ¿no? Siempre había un vivo que escribía, lávame sucio. ¿No? Y ahí, bueno, lo que he marcado justamente son las preguntas. Habría que rellenar esto, ¿no? Emisor, receptor, enunciador, enunciatario. Y después vemos cómo está constituido en forma de pronombre. Para que vayan adentrándose justamente en la cuestión de las referencias personales. Y cómo esas referencias personales remiten, entonces, a los participantes de intercambio. De este intercambio totalmente imaginario. Entonces, ¿quién se imagina en este caso que es el emisor? Es decir, ¿quién produce el enunciado? Lávame sucio. ¿Sí? Quizás lo vimos ya esto, no me acuerdo, por ahí ya lo vimos. Pero no vendría mal porque hay más gente. Y otras clases, digo, ¿no? ¿Quién sería el emisor de Lávame sucio? ¿Quién dice Lávame sucio? ¿Quién produce ese enunciado? No veo el chat, así que díganlo en voz alta. Veo unas caritas acá, pero no el chat. ¿Quién? La riega nomás, esto no es por nota. Yo no estoy escuchando nada, me perdí casi todo hace como 10 minutos que no estoy escuchando. Bueno, acá tenemos entonces un enunciado que es Lávame sucio. Que se suele poner... ¿Lo conocemos? Sí, espera que repito un poquito, porque aparentemente no se escuchó del todo. Entonces lo repito un poco. Esto es un enunciado que alguien escribe, haciéndose el vivo, en el parabrisas de un auto. ¿No? De un auto que está cubierto por ahí de polvo, de tierra, etc. Y eso es muy común poner, se puede poner cualquier cosa, un corazoncito, algún insulto, qué sé yo. Bueno, esto es bastante agresivo. Pero era muy común ponerse Lávame sucio. ¿Sí? Entonces lo que yo pregunto es, ¿quién sería el emisor de ese enunciado? Siguiendo... A mí me parece que conocemos, no sabemos el autor real. Claro, exactamente. El autor real no lo conocemos, pero podemos suponer quién es. En el sentido general, digamos, ¿no? En el sentido general, no como persona tal cual. Sino en el sentido general. ¿Quién sería? Bueno, el que lo produjo, el que lo escribió, el que lo escribió, el que lo escribió, el que puso el dedo y escribió Lávame sucio. Ese es el emisor. Es cierto, no sabemos quién es, salvo que lo veamos, etc. O que sepamos quién es o que hayamos sido uno mismo, ¿no? Por supuesto. Pero en realidad, el emisor es el que lo escribió. Perfecto. Ahora, ¿quién sería el enunciador en este caso? ¿Quién dice Lávame sucio? Acá está, digamos, está marcado en verde, ¿no? La primera persona del singular, me, porque el verbo Lávame, que está en imperativo, y el imperativo en castellano requiere un pronombre pegado, digamos, que se llama el pronombre enclítico, está pegado. La palabra completa es Lávame. Antes llevaba tilde en la A, ahora no. Pero el verbo es Lávame. Lávame significa Lávame a mí. Lávame a yo. Esto es primera persona singular lo que está en verde. Y la marca de segunda persona singular, vos, está en la A. Justamente en la A tónica, la va. Por eso pongo vos. Porque si dijera Lávame, sería tú. Lávame con tilde en la primera A sería de tú. Lávame. Entonces eso sería tú. Ahí están las dos personas. Segunda persona singular, primera persona singular. Interactuando. ¿Sí? Pero ¿quién sería el enunciador? ¿A quién se le atribuye ese enunciado? Al auto. Al auto, perfecto. Perfecto. Tal cual. Tal cual. Y ahí se nota justamente la diferencia. Porque miren, muchas veces cuando uno pregunta esto, que lo hago siempre, digamos, en esta materia y en otras, cuando uno dice quién es el emisor, a veces me contestan que es el auto. Pero el auto no habla. Salvo que sea el auto fantástico. No, digamos, el auto no habla. Efectivamente. El auto es una referencia demasiado vieja, ¿no? Pero bueno, creo que hay una versión nueva. El enunciado es el auto. Es imaginario. Es imaginario. El emisor le atribuye al auto el enunciado. Lo que decíamos antes. Lo que dice el enunciado, en este caso es un pedido, digamos, de que lo laven, está atribuido al auto como si el auto pudiera ser el sujeto de ese enunciado. Y lo es. Lo es imaginariamente. Por eso el enunciador es imaginario. Es otro ejemplo, digamos. Es como el narrador. El narrador es un enunciador dentro de la novela. Acá, el enunciador es el auto dentro de este enunciado. Y este me, me, primera persona singular, remite al auto. Ahora veamos las otras dos que nos quedan. ¿Quién sería el receptor? Es decir, el receptor entendido como el receptor real, ¿no? Como lo veíamos en el esquema anterior. ¿El dueño del auto? No, no necesariamente. Aunque podría llegar a serlo, no necesariamente. Porque quizás el dueño del auto no lo ve. Podría no verlo. Quizás llueve, se limpia, qué sé yo, y no lo ve. No, el dueño del auto es el enunciatario. Es el destinatario de ese enunciado. El enunciado está dirigido por el auto a su dueño. De manera imaginaria en ambos casos. Por eso la A, la A que está acá, acentuada en el sentido tónico, aunque no tenga tilde, está acentuada. Es la VAME, la segunda persona singular. Voz se refiere al dueño del auto. Pero el receptor puede ser cualquiera. Cualquiera que pase y lo vea. Y como dijimos, puede no haber alguien que lo lea. Por ahí nadie lo lee. Por ahí alguien pasa y lo lava. No lo lava, digamos. Lo borra. O por ahí llueve y se lava solo. O por ahí el dueño sube y pone el limpia parabrisa sin leerlo. Es decir, puede no haber un receptor. O puede ser cualquiera que pase y lo lea. Pero el enunciatario, es decir, el destinatario, único en este caso, por eso singular, es el dueño del auto. Lo que marqué acá en amarillo, después lo vamos a ver también, hay una referencia ahí también a la segunda persona. Porque le está diciendo sucio al dueño del auto. Sin duda. Pero esto no es, por supuesto, un pronombre. Es un adjetivo. Adjetivo masculino singular, que se refiere también al dueño del auto. Y que después, más adelante, vamos a ver cómo se puede analizar. No lo puse acá porque, bueno, nos va a llevar un tiempo. Sí, lo que puse son los pronombres. Por lo menos de primera y de segunda persona del singular. Que son los principales. Ahora vamos a ver eso. Bueno, esta vez me dejó. Enseguida dejar de compartir. La primera y la segunda persona del singular, en todas sus formas, son deíticas puras, se dice. Porque involucran directamente una relación yo-tú. El que dice yo, es porque tiene un tú delante. Y el que dice tú, es porque tiene un yo delante. Porque es él, es yo, en realidad. Entonces, esa relación de la primera persona singular, con todas sus variantes, implica la deixis. Ahora vamos a ver que, esto ya lo había adelantado antes. La deixis tiene que ver con un conjunto de palabras cuya referencia se llena en cada enunciado. Cambia en cada enunciado. El sistema deíctico, o de palabras deícticas, cambia en cada enunciado. Hay deixis de persona, deixis de tiempo y deixis de espacio. Por eso le dije, vamos a empezar por la deixis de persona. Yo es el que está hablando, pero en este momento soy yo. Ahora, yo siempre significa el que habla, por supuesto. Pero ¿quién es el que habla como referencia? Yo, en este momento. Pero si cualquiera de ustedes habla, dice yo, o habla en primera persona, cambia, por supuesto, la referencia. Por eso es un deíctico. Se dice que son como palabras huecas, como que le falta una referencia fija. Porque si yo digo computadora, siempre es una computadora. Tiene un significado fijo. Si digo pizarrón, si digo armario, tiene significado fijo. Pero yo no tiene un significado fijo. Más allá de que sea el que habla. Pero el problema es que el que habla cambia a cada rato. Lo mismo cuando digo ahora. En el caso temporal, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Digo ahora. Pero ese ahora va cambiando a cada rato. Porque ahora es este momento. Pero dentro de un rato, ahora es otra cosa. Este momento se transforma en antes. Ya no es más ahora. Entonces, es una deíctis. Como ayer, como mañana, como anoche, como la semana que viene. Pero eso es temporal. Y en el caso espacial, lo mismo. Aquí es este lugar en el cual estoy hablando. Pero allí están ustedes. En un aula se podría señalar un poquito mejor todavía. El ahí como lo más cercano. El allí como lo más lejano. O allá y acá. Tiene dos variantes nada más. Acá, el lugar donde estoy hablando. Y allá, el lugar donde no estoy hablando. Si yo me muevo, cambia todo el sistema de referencia. Porque al desplazarme, y eso lo van a ver en los videos que hizo Guillermo, al desplazarme cambia todo el sistema de referencia espacial. Recuerden que la enunciación es egocéntrica. Es decir, donde está el yo, se define el tiempo y el espacio. Por eso esas palabras son huecas. Le falta llenarlas con referencia. Pero bueno, volvamos a la dexis personal. Ya sabemos que la dexis personal básicamente se realiza mediante pronombres. Los llamados pronombres personales. En todas sus formas. Yo, me, mi, tu, te, ti, etc. Es singular y plural. En los verbos también. En la desiliencia de los verbos, como vimos recién en la va, en la desiliencia de los verbos también hay personas. También, por supuesto, los verbos se conjugan, como ustedes saben, por ahí lo van a tener que repasar un poquito, los verbos se conjugan en primera, segunda, tercera persona, singular y plural. Así que, en los verbos conjugados hay categoría persona. Y también en los posesivos. Los adjetivos y los pronombres posesivos también indican personas. Porque si yo digo mi casa, mi casa, en mí hay algo de yo. Estoy diciendo la casa de yo. Que en realidad en castellano no se podría decir la casa de yo. Se dice mi casa. En cambio, por ejemplo, si yo digo su casa, queriendo decir la casa de ustedes, ahí sí se puede decir de dos maneras. Su casa, la casa de ustedes. Ahí sí se puede decir. En cambio, mi casa, no se puede decir la casa de yo. La casa mía se puede decir. O la mía, directamente, ahí como pronombre. La mía, refiriéndome a mi casa. Pero lo importante es que ahí hay un pronombre personal, o en realidad una categoría de persona incluida. Hay un artículo también definido, que es la casa de yo. La yo. Se suma y da mi. Mi casa. Esos son posesivos. Los posesivos, entonces, también hay que analizarlos, en realidad, identificarlos por ahora, como deis personal. ¿Sí? Entonces, tenemos pronombres personales, posesivos, y verbos. Todas estas palabras tienen una característica que señalan personas. Ahí, en el ejemplo anterior, el lavame sucio, vimos la desinencia del verbo para la segunda persona, y el pronombre en función de objeto directo, me. ¿Sí? O sea, lavame a mí. Lavame a yo. Lavá a yo. ¿Sí? Son cosas que no se pueden decir. ¿Sí? Es castellano. Lavame a mí, sí. Lavame a mí es redundante, pero se puede decir. Es válido, gramática no. Pero lavame a yo, no. ¿Sí? Los chicos dicen eso muchas veces porque todavía no manejan bien los pronombres, pero cuando se empiezan a manejar los pronombres, ya no se dice lavame a yo, o lavá a yo, o lavá a mí. Se dice lavame. ¿Sí? Es tan imperativo, claro, como orden, como vimos antes, la intimación, exactamente. Sí, es una forma de intimación, en este caso, ¿no? Para Ben Beniz, sería una forma de intimación en la cual se pide o se exige que el otro haga algo. En este caso, lavar. ¿No? Lavar el agua. Es una acción. Exactamente. Y está el imperativo, claro. Sí, perfectamente. El imperativo, bueno, puede aparecer en varios tipos de textos. En general, tratamos de analizar solamente el indicativo, pero el imperativo puede también aparecer en algunos casos, en algunas formas especiales. El subfuntivo tratamos de dejarlo porque me imagino que tendrán sus dificultades para identificar los verbos en subfuntivo. Perdón, pensé que se había cortado. No, sigue todavía, faltan tres minutos. Bueno, estas categorías, entonces, de personas, digo, insisto, la primera y la segunda, singular, en cualquiera de las formas que aparezca, verbo, posesivo, pronombre, son deictas. Las llamamos puras porque son las que intervienen en la comunicación directa, en la enunciación directa. Si yo digo, ustedes, bueno, en realidad, bueno, eso es plural, es plural y más complicado. Pero si yo a cualquiera de ustedes le digo, vos, ¿sí? o en España le diría tú, bueno, obviamente cada uno se va a sentir interpelado directamente. Sabe quién es yo porque lo está viendo y sabe quién es tú porque se dirige a él o vos, a cada uno de ustedes. Eso es deictico. La tercera persona es un poquito más complicado. ¿Sí? La tercera persona se podría considerar deictica impura o mejor directamente no considerarla deictica. La tercera persona es una referencia que puede ser personal cuando implica él o ella es una referencia personal pero no es deictica porque está fuera de la enunciación. Es un tercero de la enunciación. ¿Sí? Entonces, no es deictica. Pero si es una referencia personal, posible, porque hay, digamos, los objetos también se enuncian en tercera persona. Por ejemplo, yo puedo decir, esta computadora es una porquería y estoy hablando en tercera persona. Pero la computadora no es una persona. ¿Sí? El verbo es está en tercera persona. O el armario es grande. ¿Sí? O el armario me gusta. ¿Sí? Gusta está en tercera persona. Pero el armario no es una persona. ¿Sí? O la próxima clase será tan aburrida como esta. Bueno, será está en tercera persona. Pero la próxima clase no es una persona. Es una clase. Entonces, claro, la tercera persona puede ser una no persona. ¿Sí? Lo digo rápido porque ya se termina. Esto va a implicar, después lo repasamos, pero esto va a implicar que cada vez que intervenga la tercera persona va a impedir que haya deitis. ¿Sí? Puede haber referencia personal, pero no deitis. y esto va a influir en la primera persona del singular y la segunda persona del singular, como decía antes.